... Esta planificación que se ha presentado ahí, que se ha hecho con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, y con el fin de eso, de que todos aprendamos, de que aquí tenemos la comunidad valenciana. Yo acabé mi carrera de futbolista y empecé a sacarme los títulos en la Real Federación Española de Fútbol. Primero el UEFA B, luego el UEFA A y luego el UEFA Pro. He tenido la oportunidad de formarme continuamente, no solamente por el trabajo que teníamos en nuestro día a día, donde compartes con otros seleccionadores inquietudes, conocimientos, sino porque estás en constante intercambio con muchos entrenadores, seleccionadores de otros países que vienen a ver lo que tú haces. Somos unos privilegiados porque hacemos lo que nos gusta, que no es poco. Entonces, bueno, yo creo que esa formación que hemos tenido y que seguimos teniendo todos los días con nuevas experiencias que uno va teniendo todos los días, va adquiriendo todos los días, pues bueno, nos ayuda a afrontar el presente y el futuro, ¿no?, de la mejor manera y yo creo que hay tiempo para todo. Yo llego a casa y tengo cuatro hijos, así que imagínate. Entonces es fácil la desconexión. Se fue Vicente, que es una referencia, creo, para todos. Y llegó Julen Lopetegui, con el cual también tengo una gran relación y del cual he aprendido muchísimo. Yo, si me preguntas por los dos grandes referentes, un poco ellos dos, yo me considero un privilegiado por haber podido compartir tantas cosas con ellos y tanto tiempo seguido. Gracias.